Bien Si no hubiera gastado tanto en la puñetera sala anterior El silenciador Solamente tengo para uno Para dormir a uno Y probablemente ese sea el Principal Objetivo De esto Dios, yo no puedo andar agachado Soy una rona Croak Algún día se irá de aquí Bien Vienen por el puente gente Me parece Se está moviendo Tío Snape Me cago en tu puta calavera ¿Qué pasos? ¿Ni qué pasos? ¿Está usted loco? Buenas Madre que me cago Guau Puta cámara Reiniciar de verdad Sin tener que pillarme al barranco esta vez No estaba en esa parte del puente Pero bueno Cuando los enemigos están inconscientes o muertos Levántalos y varia... ¿Cómo? ¿Cómo que los levante? No sé cómo se levanta siquiera A ver... No voy a perder el tiempo Vamos a hacer... Vamos a directamente dormir al tío estilo Voy por el puente ¿Tenían que ir los tontos del nabo? Esos Por ahí Pero es que como que se meten las coberturas automáticamente Hace que le den espasmos Lo cual no ayuda A que... ¿Hay alguna parte del control que me estoy perdiendo? Porque... Tiene pinta, no sé Me da la impresión de que hay algo del control que no me... Que no estoy entendiendo o algo Porque Snake se vuelve loco En algunas situaciones Y puntos Ea, habrá que tener paciencia Al círculo creo que agarras cuerpos No lo puedo saber No me dice ninguna... No me ha puesto ningún este de botón Con muchos que he dormido antes Siempre se vuelve un tondo Pero otro no Si puedo dormir a uno y agarrar al otro Pero no puedo nunca Venga Daos la vuelta Dejad de hablar de vuestras cosas Tengo el gatillo fácil Va a venir para adelante No No os atraveséis Que está feo Me estoy cansando Levanta Levanta Puto Snake Tendrías que tener que pulsar un botón Para meterte dentro de Del árbol Para ponerte en la cobertura Yo opino Date la vuelta Que quiero agarrarte por detrás Que quiero probarlo ¿Cómo se agarra y quedarle algún botón? Decídmelo rápido Soy un conejico ¿Cómo coño se agarra a la gente? ¿Dónde vas? Tienes tres Hala Lo he metido de una ponente a la vez Voy a Investigar ¿Cómo Le Molesto al cadáver? ¿Por qué me he quedado? No puedo No Ahí no podía mover No puedo moverme No puedo coger el cadáver No puedo hacer nada Le estoy dando todos los botones Esperad Que quiero investigar Cómo cojo al cadáver No me disparéis Un momento Por favor No me disparéis Estoy Queriendo coger al cadáver De vuestro amigo Hasta que no lo descubra No voy a parar Tú Ni levanta Por Dios Tú A dormir ¿Cómo coño os cojo? Tú también A dormir Estas narices ya Están a tutoriales y tanta mierda Y no me dicen las cosas básicas Oye, que te duermas Vamos a investigar Con los putos cadáveres Guarda la pistola Y para agarrar a la gente por detrás Aún así No puedo hacer nada Cuadrado con el arma desenfundada De pie Por algún motivo No se me hubiera ocurrido Nunca jamás en la vida Que tengo que estar de pie a posta Para poderle escoger Y me dan balas de esto Y tengo que estar con el arma desenfundada O sea Con el arma enfundada No puedo hacerlo de ninguna otra forma ¿Qué? ¿Cuándo me han explicado esto? No me han explicado esto en ningún momento ¿Por qué se supone que tengo que saberlo? Porque no lo entiendo ¿Y esto no es lo que se despierten? Sobre todo caminar Alegramente por encima suyo Porque si hubiera Te vas por el barranco No, que se mueren Está feo Granadas Esto tiene pinta Es una opción no letal Eh, granadas de humo Esto está cheto Pero Mantén círculo pulsado Para agarrarlos por detrás Pero sin arma o con arma Para agarrar a la gente ¿Es con arma o sin arma? ¿Y por qué no puedo agarrar a la gente con arma? Si es sin arma Tanta conversación y me han dicho Todo lo que tengo que saber De las películas de Godzilla Pero granadas no letales Tengo las de humo Eso sí que puede ser bueno Pero yo paso de herniciar Me han descubierto que él es Foy un pez Voy a dar un paseo con mi amigo Voy a ponerlos juntos Y voy a poner que le esté tocando el culo uno al otro Ala Presumen que a jugar uno y el dos Pues me toca los cojones Que me saquen Me pongan tutoriales Súper descalados en los códices De otras cosas Y no de esto ¿Por qué unas cosas sí y otras no? Porque el sistema de control No es lo más intuitivo hoy en día Honestamente Pero ya, mira Voy a pasar el puente Y nadie puede impedirme Porque estáis todos muertos Y por muertos quiero decir Dormidos Mira qué camuflaje Me cago en la Renfe Y tú dame cosas ¿Y las setas las puedo coger? La verdad no Que no me sirven ¿Cómo haces eso? ¿Cuántas veces puedo agitar el cadáver? Te vas a despertar dos veces ¿Las setas están de adorno? Vamos a hacer ruido Sabía yo Las setas tenían que poder coger Alguien lo ha oído Me da igual Infiltración Tengo que coger setas Coger setas es más importante Que me descubran los rusos Estos huevones Dios Qué giro Espera Dame una semana No han visto nada Tío Deja de bailar Y que te duermas Espera Voy a probar a cogerte Ven un momento Quieto No corras Vale, da igual Ya está ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Tú dónde sales? ¿De dónde salís vosotros los dos? ¿Y por qué estáis tan borrachos? ¿Por qué no tengo silenciador? Pero si me dais algún silenciador Alguno lo apreciaría ¿Sabes? Dame un silenciador Venga Ya me lo darán Creo que se han despertado Los de antes No, están dormidos Se han generado del suelo Pero se han ido corriendo Eh Creo que se han debido despertar Una lástima Todo por querer coger setas Que sigo queriendo O sea Setas para todos A tomar por saco Superado Sin ningún tipo de inconveniente Tengo un silenciador barranco Te lo dieron antes No ¿No es equipo automático? Se oyen las balas Y tengo que volver atrás Que me he dado cuenta Que había algo debajo de la cascada O debajo del puente Y no he ido a por ello Pijo Tengo que volver Aunque para hacer esto Puede ir con el pecho lobo Al descubierto Sí, ya voy Sí, ya voy Un silenciador O ese arma de fuego O ese arma de fuego No, es solo que Cuando llegas a Sokolov Quiero que le digas algo de mí Y eso es Lo siento por ser tan izquierdo ¿Es todo? Sí Me aproximo al objetivo Guay Mala traducción Voy a ir para atrás un segundico Quietos Ahora vendré a infiltrarme Puesa base Y tengo que Quita el silenciador Con X Tengo cinco silenciadores No sabía que tenía más de uno Pero cuando se me ha gastado el primero Se me ha desequipado Y lo tengo que equipar manualmente Jope Vale, vale, vale Voy a volver un momento Porque había una cosa debajo del puente Y Me han descubierto nada más entrar Y de verdad que no se pueden dar Tengo un sonar Oh, mierda Y estoy gastando Por la parte de abajo había algo Y quiero ver lo que es Parecía Ah Seguís No hay nadie No hay nadie En absoluto Ya quedo Joder Joder Ups Un poquito más de garbo Snake Quiero todo eso No sé lo que sea M16 Sujeta a la primera persona Y pulsa el botón desde el hombro Alterna tipo disparo Y quita el silenciador Guay Chúdame Penta Ah, esto es para puntería ¿Qué me dispara A través del puente Trampazo Siento que sufre la vida ¿Dónde? 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 ¿Dónde me disparan? Ya te dormirás Bueno Esto ha salido perfectamente Sólo quería coger lo que había abajo Pero es que no quiero matar a la gente Quiero infiltrarme Y lo estoy haciendo estupendamente bien Nadie ha muerto Todos estaban echando una siesta Y soñaron con tíos que se comían serpientes Así de forma aleatoria Puedo comer serpientes ya que estamos Adentro Y las setas ¿Lo voy a flipar? Eh, pues otra ¿Me recuperan la vida luego? Voy a comerme la rana ¿También me da alucinaciones? Eh Me van recuperando la vida ahora poco a poco, ¿no? ¿Está allí? ¡Oye! No sabía que podéis venir desde atrás Eso no vale Eso no vale Es trampa Seguro un recuento de votos Pero bueno, sé que tengo silenciadores ¡Enerita ha muerto! La comida solo paga energía, ¿no? Me recuperan vida también Van poco a poco recuperándola O solamente es por quedarme parado Que me recuperan vida Pero no sabía que podían venir de atrás Pero no sabía que podían venir de atrás Totalmente Marrullero Vamos a hacer como que estábamos aquí Y ya está Y no nos hemos movido No le hemos liado parda A ver Ahora No puedo Hacer estos No, no, no Snake No No Fantástico Snake Snake Quédate en la cobertura Desgraciado No puedo Mirar Desde la cobertura Y mirar en primera persona Ah, sí, sí que puedo Pero Dios, qué complicados son nosotros Creo que he dormido a ese tío Disparando al aire Pero vea Me llevaré todo el crédito Por los Hacer las cosas accidentalmente Regular De bien Ya, tendré que seguir gastando balas Ahora sí quiero infiltrarme Vale Vale ¿Qué es eso? Algo se mueve por ahí ¿Es un cocodrilo? ¿Una serpiente? ¿Una rata? Tiene cola ¿Qué coño es eso? ¿Son serpientes? A ver si puedo hacer lo de la cobertura otra vez No, 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 Snake Jope Creo que deben ser serpientes Si lo son No me molestan para nada ahora mismo Ya, pues me voy arrastrando Si es lo que quieres Y aquí tienen al Sokolov O Solokov En el peor sitio del mundo A comer La cena está lista De hecho Que creo que esta vez es como si no hubiera comido A comer ranas y setas y mierdas Las traducciones están mal hechas Porque dice Sabe fatal y cosas así Si duermes a los animales Los guardas vivos Para despistar a la gente O algo Tal vez Esto es horrible Esto es horrible O prácticamente Una recuperación de energía Lo que prefieras decir, Snake Fabuloso Que violento Vamos a infiltrarnos Por el edificio No veo a nadie Solo pudiera agacharme ¿Qué cojones? Ahí no había nada ¿Qué te hacen por bailar? Oye ¿Qué te da en la boca y lo sabes? Deja de bailar Tú al amigo No es posible Ahí Esperad ¿Qué demonios? Se ha juntado aquí Toda Toda Guardia Nacional Nada Voy a dejarme matar Si es que Es un momento para cambiar el camuflaje Ya da lo mismo No había visto a ese tío Hasta que era demasiado tarde Pero esto es una rana No voy a poder irle por detrás Nunca a ninguno A estas alturas ¿Qué demonios? ¿A veces? ¿Cómo cancelo para no... No disparar? Voy a darme una vuelta al edificio Para mirar la parte de fuera Y tranquilizar a todos los que estén por ahí Y ya está Va a ser mejor Puedo meterme por ahí Haciendo la lagartijilla Puedo dispararle a eso Le da a la rana ¿Cómo puedo recargar? Lo voy a intentar Pero aquí ¿Cómo es que no he visto al que estaba dentro? M37 Cañón de 12 balas Todas esas cosas Que no voy a usar Son demasiado violentas Las armas Estas Voy a mirarlas A ver Joder Opciones No sé por qué Me toco aquí Mochila Me han dado la M16 Una puñetada escopeta Para ir infiltrándonos bien Soltando el cuadro Despacito No disparaba Así como se va a ver Juego esto Cancelar disparas Equipar el arma Eso sí que puede servir La granada de humo Me la voy a poner Por ahí también Ah y puedo lanzar cargadores Para despistar Y esto Y las cosas de la comida También las puedo lanzar Por ahí Debería recordarlo Bien Infiltrémonos Ahora tengo menos camuflaje Pero no está tan mal No snake Joder No tío No me has visto Puta calavera No se me ve Soy una caja ¿Eh? ¿Hola? No tienes ningún problema Ningún en absoluto El único problema Es lo bien que vas a dormir Esta noche Nate levanta Vamos a agitar Vamos a agitar Vamos a agitar cuerpos Que siempre pueden dar algo Granada de chafo Granada de chafo Y eso es alguien Eso es una bombona No es una textura Que parece que hace una persona Me inquieta No se El ángulo de visiones No me deja ver Muy bien a la gente Pero me gustaría llegar a algún punto Más o menos relevante De la historia Porque no estoy haciendo Nada más que perder el tiempo Mira que bien espatarrado Termina este Dame cosas Infiltración Wow Bien Maravilloso Solamente me puedo tirar de cabeza Y sin frenos Detrás de la puerta Pues vamos Y eso de arriba Puedo subir No Vídeo Debe ser la puerta esta Claro Debe estar aquí El Sokolov En un edificio de mierda En la nada Ni siquiera está atado ¿Verdad? 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 No He said to tell you Sorry for being so late ¿Verdad? 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 ¿Qué significa? Significa que es un hombre de su palabra Pero no tenemos tiempo para esto Tienes que me salir de aquí Antes de llegar ¿Quién es? Me pregunto por qué Oh no ¿Quién es un hombre que buscaba el control de la tierra? ¿Verdad? 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 ¿Qué es? ¿Verdad? En un sentido, Khrushchev ha perdido su parte más grande, y su base de poder rápidamente se desplazó. Un determinado grupo está tratando de usar esta oportunidad para desistir el poder, por arreglar las fuerzas anti-governmentas, por arreglar Khrushchev, y por instalar Brezhnev y Kosygin en su lugar. El maestro de este plot es Colonel Volgan of the Gru. Él tiene control de otra herramienta de investigación secreta como este, OKB-812, conocido como el Granin Design Bureau, y está usando esto para arreglar sus planos. Pero eso no es suficiente para satisfacerlo. Ahora, él está tratando de desistir el arma secreta que yo había desarrollado aquí, y usarla como la fuerza en su bid de poder. ¿Ya? No. Si alguien estaba con la fuerza en su sociedad, o como lo haría. El Volgan o tendré, estoy seguro de ello. No tienes que salir de aquí antes de entonces. Dele a mí. ¿No estaba secuestrado ya? Por cierto, tu rusa es genial. ¿Dónde aprendiste que los hablaste? ¿Se supone que estamos hablando ruso ahora mismo? ¿Se supone que estamos hablando ruso? ¿Se supone que estamos hablando ruso y subtitularlo? Que siempre queda guay Major, esto es Snake. Sokolov está seguro conmigo. Está bien. No hay enfermedades Buena trabajo, Snake. Ahora rápida y llegue a Sokolov al punto de recuperación. Nos reuniremos allí. Roger. ¿Qué es los sentidos? He conseguido pasar por ellos. Entiendo. ¿Qué es el boss? Hemos perdido contacto con el boss hace un tiempo. ¿Qué ha sucedido? Probablemente es un señal malo. Hacete a Sokolov fuera de ahí. Bien. Vamos... O tengo que llevar a Sokolov... Voy a tener que... Que guiarle y ser una inteligencia artificial súper retrasada o... Más que yo, quiero decir. ¿O será un vídeo? ¿O será un vídeo? ¿Te van a secuestrar en vídeo y no podemos hacer nada para evitarlo? Tío, acabas de dejar un ángulo muerto grandísimo. ¿Qué está haciendo el otro tonto? Snake, le has dado de tus setas a Sokolov. Le has dado de las setas. Está viendo... Elefantes... Y payasos... Y dinosaurios... Y cocodrilos, pero los cocodrilos puede que sean de verdad. Y vietnamitas, aparentemente. Ah, son estos. Oye, no lo he hecho peor que Snake. A Snake de verdad lo han descubierto también. Soy igual de bueno infiltrándome que Snake. Así que este es el tonto legendario. ¿Huh? ¿Huh? ¿Nos encontramos al final? Tú! Tú eres de la unión de Ocelot de Spetsnaz. ¿Qué es un gru-soldier haciendo aquí? Tое desconectado. ¿Solvia? ¿Se trata de la unión de Ocelot, Comandar? Es una gran parte. ¿ esa es una gran parte para ti? No te olvides de eso. ¿No te olvides de eso. A ver... Ah, es un gran parte, Comandante. Y... Hola. Sokolov es nuestro. Ahora, salte de aquí. Un ocelot nunca deja su prensa escape. ¿Qué? Yo puedo hacer eso también si no tuviera que girar la cámara súper lento cuando miro con la pistola. ¿No están todos en el mismo bando? ¿Por qué no hemos disparado? No puedo decir que se siente bien matar a un comrade, incluso si es para la gru. Sokolov, toma la cobre. ¿Dispara? No, dispara. Dispara otra vez. ¿Por qué no le hemos disparado? No. No eres el boss, ¿no? ¡Te he dado la espalda! Te sigue dando la espalda. No te están apuntando ya. No te están apuntando ya. No te están apuntando ya. Ya no te están apuntando ya. ¿El tonto que se puede hacer nada que la pistola se le queda en casquilla? ¿No? Claro. ¡Majer! ¡Le deme! ¡Lata al otro! Ahora al otro Ah, a mí, vale Ey, no lo he matado, solo le he tirado un tres piz antes Son los masillas más inectos que he visto en una temporada Bien, hemos perdido... Ah, no, tú estás aquí Pensaba que había huido con el Sokolov, si lo había secuestrado Impossible Possible You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart You were asking to have your gun jam on you, huh? Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place You tend to twist your elbow to absorb the recoil That's more of a revolver technique You filthy American dog But that was some fancy shooting You're pretty good Pretty good Major, do you read me? I read you Snake, are you all right? I've run into a few snags These guys were after Sokolov, too Apparently they were taking orders from a Gru colonel named Volgan A Gru colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov Something between the KGB and Gru Between Khrushchev's supporters and Volgan's Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by Gru? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba I don't like it Something about the whole thing stinks I agree You'd better hurry Sokolov ran off by himself But I'll catch up to him We're counting on you I'll catch up to him 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 I'll catch up to him